¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burban y en el vídeo de hoy les traigo finalmente el gameplay y review de el señor Silver Surfer del nivel 80. Había empezado a grabarlo, lo llevé a 80, gasté como 15 millones de oro, más de 15 millones, gasté como 60 millones de oro en llevarlo a nivel 80. Me destruí mis reservas de antimateria para subirle el nivel y bueno, acá estamos en el último equipo, no me va a alcanzar los materiales para subirlo hasta el fondo. ¡Uy! ¡Sí me alcanzó! Pensé que no me iba a alcanzar. Bueno, en breve, en algunos días, voy a poder subirlo. Voy a necesitar, vamos a grabar una cuenta rápida, en mi fiel calculadora de bolsillo, 2200 dividido 165 almas que se consiguen diarios en 14 días, 13 días. Voy a poder subirlo a Tier 4, al caballero. O sea que estamos un poco lejos todavía del gameplay definitivo, pero bueno, lo vamos a dejar para la lista de reproducción de hasta dónde llega tu Tier 4, pero en principio podemos repasar toda la equipación, 23% de índice crítico, es too much, vamos a ponerlo a daño crítico. En total vamos a seguir gastando oro, que nos hace un poco más. Dios mío, 40 millones de euros me quedan. Nada. Para mi cuenta es poquísimo. Yo sé que muchos de ustedes se están arrancando los pelos diciendo, 40 millones de euros es un montón, yo tengo 4. Bueno, para mi cuenta es poquísimo. ¡Wow! Bueno, estoy a 4% de daño crítico de llegar al tope, y lo tengo bastante, bastante subido, así lo sufre. 3.800 el ranking. La mejora de tipo la tengo en fase 4. No creo que pueda subirlo mucho más por ahora. No conseguí su artefacto. Tengo un CTP básico de regeneración que no puedo reforjar porque... Ah, sí, podría reforjarlo. Podría reforjarlo. Por ahora lo voy a dejar así. De último lo reforjo cuando lo haga Tier 4. Y su uniforme está en heroico. Nivel 80 hace un montón de diferencias, sobre todo en cuanto a la vida. Cuando empecé a grabar este video, que se me cortó la grabación y perdí el material, estaba en 104.000 de vida, ahora está en 115. Y el ataque de energía estaba en 74.000, y ahora está en 79.000, casi 80.000, lo cual es un montón. Podría darle alguna bendición de mayor ataque, pero por ahora lo voy a dejar así. Tengo una bendición de recarga? ¿What? ¿Por qué? Podría darle alguna bendición de ataque de energía de daño crítico, ¿no? Si tuviera. No tengo ninguna. Ok, lo voy a dejar así. No necesito más por ahora. Lo voy a dejar así. Vamos a hacer un poco de gameplay. ¿Qué les parece? Tengo todos mis duelos dimensionales listos. Tengo a batalla de otro mundo lista. Así que vamos allá. A ver qué encontramos. Voy a ir con el liderazgo de Silver Surfer. Voy a sacrificar a Wolverine. Y voy a poner a Adam. Voy a hacer cinco batallas así, y después voy a cambiar el equipo. Voy a cambiarlo por Coloso, que le dé un poquito más de aguante. Y después, no sé, el tercer integrante del equipo a quien podría poner. Como para darle un poquito más de ayuda. Quizás a Ronan. Eso en batalla de otro mundo. Acá no. Y bueno, a ver qué tal Silver Surfer en nivel 80. Comparado con su review de nivel 70. Debería haber una diferencia importante. Ok, Wolverine. Ok, Wolverine. Ahora Wolverine va a ser finiquitado en instantes. Ok, se bajó un Adam. No lo puedo creer. Le bajó una vida a Adam Warlock. Wolverine, no lo puedo creer. Se bajó a Adam Warlock completo. Estos son showkicks de Wolverine. No lo puedo creer. Se hizo un solo. Wow. Nunca pasa eso. Nunca jamás, de los jamás se pasa eso. Bueno, gracias por la misión cumplida. A ver qué equipo vamos a enfrentar. Este está interesante. Así que pasa, probamos a mi Silver Surfer. Contra un Silver Surfer también en nivel 80. Pero con menos vida. Bastante menos vida. El de él tiene 214.000 y el mío tiene 271.000. Es una diferencia importante. No creo que Wolverine se pueda cargar a todo el equipo de vuelta. Ya saltó mi artefacto. Ya se activó. El Tier 4 no se hizo presente. Y bueno, vamos allá. Contra Adam. Wow. Me mató. Chao, Adam. Ahora voy a sacrificar a mi Adam. Para poder ir Surfer contra Surfer. Dios mío. Ahí vamos. Sacrifico a mi Adam. Y vamos Surfer contra Surfer. Chao el otro. Perfecto, perfecto. Y ahora. Bien. Vamos. Espectacular. Surfer. Algunos decían que está sobreolorado. La verdad es que yo sigo pensando que es bastante bueno con este traje. Es bastante bueno con este traje. Vamos contra Jin. Que la puse como número uno de los nativos el otro día. A ver si tengo razón o no. Jin, Spiderman y Wolverine. Equipo. Complicadito. Mi Wolverine va a morir. En instante. Bueno, mató a Jin. Perfecto. Bien, bien Wolverine. Bien Wolverine. La 5. Ahí está. Tiró la 5. Chao Jin. Contra Spiderman tiene doble ventaja. Porque es héroe y es clase combate. Ahora debería activar el Tier 4. Chao. Wolverine se va. Porque Hulk lo revienta con la habilidad 4. Ya activé su artefacto solo de Wolverine. No lo puedo creer. No lo puedo creer. A ver, vamos a buscar otro equipo. También los equipos que... ¿Qué me estás haciendo? Un equipo con el Cielo de Azufre viejo. Señor. Le dije a un Cielo de Azufre y puso lo primero que tenía. No le puso traje, nada. Ni siquiera está en nivel 80. ¿Qué está haciendo, caballero? Ok, Wolverine va a morir. Ya se activó su artefacto. No le pudo sacar nada a Jin. Ok, ahí la mató. Pero ya se activó su artefacto. No tiene chances. Chao. Bueno, ahora sí. Surfer contra Jin. Chao Jin, gracias. Surfer nuevo contra Surfer viejo. Héroe contra villano. Chao Surfer, no tienes chance. Otra vez. Chao Surfer. Y ahora contra Wolverine. Wolverine me costó bastante matarlo. Por lo general, Wolverine me revienta en duelos. Quizás le logre activar su artefacto. No, no tiene suficiencia. Sí, lo activó. Ok, ok. Ojo, ojo, ojo. Casi lo mata. Casi, casi lo mata. Adam con el autoataque lo mato. Me parece que me pasé de los 5 ataques, pero no importa. Está divertido esto. No suelo hacer videos en duelos. Uh, contra Madeline, que era la otra candidata. Todo tier 4 acá, eh. Me parece que acá me van a destrozar. 397.000 de vida tiene este Silver Surfer. No tengo chance. No, no hay chance. Voy a cambiar a Adam. De un golpe lo mato. Bien, Adam. Bien, bien, bien. Vamos a ir de vuelta ahora. Chao. A ver, Surfer. Hágame algo. No, no, no. No había chance. Este equipo es muy fuerte. Ni siquiera puedo salir. Ni siquiera puedo matarle a Adam acá. Ay, 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 ay. Vamos a buscar otro equipo. A este ya le gané, ¿no? Ah, ya se me fue. Vamos a probar. A ver si Madeline sale primera. O no. ¿Cuál será la más? Madeline va primera. O sea que Wolverine va a morir rapidísimo. No importa sacrificarme. No me importa perder. Ojo, Wolverine activando el artefacto de Madeline, eh. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué pasó con el contraataque? Ya se ve activado el artefacto de la señorita. ¿Qué pasó? Vamos. Voy a sacar a Adam para que se sacrifica contra Wolverine. Así. Mi Silver Surfer tiene un poquito más de chance. La música está muy fuerte, ya lo sé. Perdón. Estaba muy fuerte la música. Les pido disculpas. Estuve nueve minutos hablando con la música al mango. Perdón, perdón, perdón. Ok, mi Adam murió. Ahora queda Surfer contra Adam. Bien. No. Me morí de reflejo. No sé cuántas peleas me quedan ya, honestamente. No demasiadas. Perdón por el tema del sonido. Tengo que ajustar estas cosas. Ya lo voy a arreglar. Les pido mil disculpas. A ver, ¿contra quién? ¿Contra quién? Ok. Ah, encontré este que tiene a Coloso. Produciendo el daño. Chavo Wolverine. Sí, ya sé que te usa Artefacto. Y nos lleva a usar su habilidad 5 para matarlo. Una pena. Ok, Surfer contra Surfer. Este es Tier 4. Pero le ganó. Le ganó. Ojo. Ahora le ganó al mío. Y ahora el mío debería ganarle. En teoría. Sí. Le ganó mi Tier 3 a un Tier 4. Ojo con eso. Y sí, contra Adam ya no le daba. Estaba con la habilidad 3 en recarga. Pero mi Surfer de Tier 3 le ganó al Surfer de Tier 4. Que tiene 50.000 más de vida. Increíble. Honestamente. No me lo esperaba. No, me lo esperaba. Pero para nada, para nada. Voy con este equipo de vuelta. Total. Seguramente gane. O seguramente se de vuelta y pierda. Como en la guerra. Si, pero eso fue primero. ¿Estafa? Me activó el Artefacto. No importa. Como dijeron en el otro día. Me corrigieron en un comentario. Sí, el Surfer refleja todo tipo de daño. No solo el de energía. Pero bueno, en mi experiencia. Cuando se enfrenta a un personaje que tiene ataques físicos. Pareciera que refleja un poco menos. Es una sensación. No es un hecho. Yo debería saberlo como un hecho. Pero bueno. Evidentemente no lo sé. Bueno, me mató a mi Ciro del Surfer este Adam. Ahora lo maté yo. Y ahora voy con Jin. Chao Jin. Una Jin Tier 4. Todos Tier 4. Ahí, 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 ahí. No aguanto. Qué pena. Igual estoy muy, muy conforme con su performance. La verdad. No, no, no me voy a quejar. ¿Cuántas me quedan? Che. Yo sigo, sigo jugando. Sigo batallando. Ahora en unas horas es el reset. Así que no me importa. Voy a seguir jugando. Uy, contra la anciana que reflejo un montón. Esa me interesa. Esa me interesa. Ta-tan, ta-tan. Uy, esta Jin, ¿qué tiene? Tiene un CTP de Ira. Ok. Interesante. Para PvP. No es muy conveniente ir con un CTP de Ira reforjado a PvP. Por eso Wolverine se la llevó tan fácil. Ok. Ahora Adam no tiene activa su habilidad de contraataque. Y el mío sí. Y mi Surfer, Surfer, sí lo tiene. Ok. En teoría, ahora Adam debería morir. En teoría, dije. A la teoría se la llevaron a presa. Ahora Adam va a morir por reflejo. Pero debería ganar ahora. Bien. Honestamente, creo que gané más de lo que perdí. Creo que esta es la última pelea del día. Estoy muy satisfecho con su rendimiento, la verdad. Muy, muy satisfecho. Este equipo que pasó. En equipo de hace... Un año y medio atrás. Un año y medio atrás. Wolverine con Jhin y Colosso de soporte. Honestamente, Colosso de soporte ya no hace tanto... O sea, hace por el tempo... Por la reducción de daño, pero... Casi no se lo ve a Colosso. Honestamente. Ahora los equipos de PvP. Adams y Resufer Wolverine. Adams y Resufer Wolverine. El equipo que estoy usando yo, se que usan todos. Quizás alguna diferencia sea Madeline o Jhin. Pero la verdad que Colosso... O sea, soportes casi no se están usando en PvP hoy en día. Vamos, activa el tier 4, papito. Te van a matar. Lo mataron. Yo no veo que refleje. Está en Wolverine y hace mucho Iframe. Pero yo no veo que refleje el daño... Dice ahí reflejo. Pero como hace tanto Iframe Wolverine, no llega a reflejar. Por eso es que también tiene tanta dificultad. Con Wolverine y con Gorr. Con Gorr también tiene mucha dificultad de Cibrosurfer. Bien. Hice mis 10 batallas. Gané más de lo que perdí. Y ahora vamos a testear un poco en Batalla de otro mundo. Batalla de otro mundo me interesa. A ver el equipo que tengo en Batalla de otro mundo. Cibrosurfer, Madeline. A ver. Aliens aumentan el daño. Así que Madeline debería irse. Y vamos a volver a poner a... Universal. Masculino. Vamos a poner a Ronan de vuelta. Porque Ronan me daba bastante apoyo. Vamos a sacar alienígenas. Podría poner a Thanos, ¿no? Porque Thanos no revive. ¿A quién puedo poner acá alienígenas? No tengo tanto alienígena. Para PvP, Thanos nada más. Pero podría poner... Sí, no. El único que es para PvP es Thanos. Bueno, vamos a ponerlo. Total. Tres soportes y dos personajes de daño. Esto va a ser una paliza. Me van a pegar una paliza. Reduce el daño de perforación en 60%. El daño infligido por los personajes de detonación se reduce en un 500%. Bueno, vamos. Vamos, vamos. A ver qué sale. Vamos a buscar oponentes. A ver si hay algún despistado que tiene personajes con mermas. Sí, ahí dejaron un Adam Warlock. La vida es negra. Ok. Estoy buscando, estoy buscando. ¿Qué es este equipo? Vamos a intercambiar a Colosos con Anciana. Coloso debería matar a Yuri. Anciana debería matar a Thor por los reflejos respectivos. Estos son pequeñísimos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de armar el equipo de batalla de otro mundo. La posición de los iniciales. Bueno, Coloso se murió. Perfecto. Anciana se murió y no mataron a ninguno de los que debían matar. Ok, Ronald sigue sobreviviendo. Tano se murió y se hurra el surfer contra el mundo. Surfer contra surfer otra vez. ¿Me lo mataron dos veces? No, me lo mataron una sola. Bien. Ok, ok. No es la mejor estrategia. Pero, por las restricciones que hay, está bastante bien. Podríamos usar a otro personaje. Podríamos usar a Gorr, ¿no? No, Gorr está con merma. Gorr está con merma, ¿no? No está Gorr. Universal, villano, varón. Sí, Gorr está mermado. Por eso no estoy usando. Está bien, está bien, está bien. Porque es un alienígena universal. Por eso decía Gorr. A ver, equipos. A ver, equipos. Nadie con personajes mermados. Son todos muy atentos. Están todos muy atentos. Este no está atento. Y seguramente me muera. Porque es así mi karma. Seguramente este equipo me gane. Si tienes cuatro personajes mermados. Y solamente uno que no tiene merma. Que es Yurusur. Seguramente voy a perder esta partida. Y lo voy a dejar grabado en video. Ok. Ok, murió Shin. Wolverine mató a casi todos. Ok. Wolverine, chao. Thanos se mantiene. Thanos se vive vivo. Thanos se murió. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Me mató a todo mi equipo. ¿Vieron? Hijo de mil. Yo sabía que iba a perder. ¡Yo sabía! Dios. Yo sabía que iba a perder. Porque eso se llama karma, ¿no? De pensar que... Ah, bueno, una pelea fácil. Este chinito se olvidó todos los personajes. Sin cambiar porque están todos mermados. ¡Pum! Me mató. Y se supone que yo tengo triple soporte para Thanos y para Surfer. Bueno, Thanos tiene una equipación de PVE. Tiene un CTP de energía. Entonces, ok. Suponete que... En realidad el único que está bien para PVP acá es Coloso. Que tiene su artefacto en seis estrellas. Y Surfer. Porque después del resto... No hay nadie que esté para PVP. ¡Ay! Se me ocurrió algo. Y si en vez de Thanos... Voy a cambiar de equipo. Voy a cambiar de equipo. Bueno, ahí gané. Voy a cambiar de equipo. Voy a poner a dos personajes que no se los esperan. Voy a sacar a Thanos. Porque aprovechando que saqué su artefacto el otro día, vamos a sacar a ustedes dos. Vamos a poner combate. Vamos a poner masculino. Lo voy a dejar ahí. Vamos a poner al señor Carnage. Que tiene su artefacto de seis estrellas ahora. Y voy a poner al señor... Anti-Venom. Porque Anti-Venom... Si pudiera verlo... Tiene un efecto de soporte que reduce el impacto en cadena a los simbiotis de 35% Y aumenta mi impacto en cadena en 20%. Lo cual me interesa bastante ahora que estoy acá. Así que ahora tengo soporte para Civil of the Surfers, que tiene el tag de simbiote ahora. Y también para Carnage. Así que me interesa y mucho esto ahora. Lo malo es que tengo casi todos villanos. Tengo dos villanos. Los personajes que hacen todo el daño, básicamente. Este video se está haciendo largo. Ya termino. Les prometo que lo hago rápido. Ahí está. Vamos con este. Chau. Vamos a intercambiar ahí. Así que Anciana se encarga de Jin. Y Colossus muere contra Strife. Por encima tiene diferencia de clase y todo. Ah, no era Jin. Era Cersei. Bueno, igual. Se fueron todos para hacer el Gang Bang a Colossus. Chau Colossus. Chau Antivenom. Y Carnage puede llegar a ser algo. Porque ahora que tiene la inmortalidad. Puede llegar a ser algo. No, no hice nada. Porque Cersei me reventó con la habilidad trascendida. Voy a perder. Voy a perder, voy a perder, voy a perder. Perdí. Estaba mejor el equipo anterior. Que tenía a Ronan. Estaba mejor el otro equipo. Qué lástima. Vamos a hacer una pelea más. No sé honestamente qué hace alguna gente. Acaba de hacer todo Silve Surfer y Carnage. Porque Gwen no sirve para nada. Hulk sí sirve. Y Sentry también. Pero bueno. Vamos a también buscar un equipo sin mermos. A ver qué podemos hacer. Ya murió Anciana. Ya murió Colossus. Ya murió Anciente Veneno. Bien. No sé cuál de los dos Carnage es el que hizo eso. Supongo que es el mío. Ya se murió mi Carnage. Ya se murió mi... Me van a hacer un 3 contra 1. Dios. Bien, gané. Vamos. Me voy con una positiva. Me voy con una positiva. Bueno. No veo la hora de hacer Tier 4 a este señor. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor déjenme un like. Compartan así llegamos a más gente. Suscríbanse al canal que nos ayudan muchísimo. Y nos vemos la próxima. Soy Kid Bourbon y me despido. Hasta luego.